Vamos a cambiar de tema, mi querido Tim, yo sé que te gusta porque es viernes y tenemos a Claudia, Claudia Torres, quien es pues la que nos informa siempre de nuevos libros, de pues regalos que tienen ahí enfrente, ahí en Bookworm, que está enfrente de Costco, ahí llegando a Causa Lucas o saliendo de Causa Lucas, como usted lo vea, y hoy tenemos ya en la línea a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Hola, Armando, gusto saludarlos a ti, a ti, a todo el público, a todos ustedes, felicidades por esas iniciativas que están haciendo para ayudar, felicidades, y pues aquí estamos. Cuéntanos, ¿hay grandes obras? Sí, fíjate, hoy quería platicarles un poquito de las obras selectas que tenemos, se entiende por obras selectas las obras que son, o sea, o los libros más destacados e importantes de cada autor, y existen distintos géneros literarios, o sea, los que se van desde la curiosidad humana hasta la ciencia ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Shakespeare, o sea, obras selectas de Shakespeare, que pues Shakespeare se dedica mucho a la comedia, a la tragedia de Platón, tenemos que son filosóficos, sus libros de Aristóteles, líricos, dramáticos y didácticos. O sea, tenemos a Mulier, Dostoyevsky, Julio Verne, Conan Doyle, a Rubén Dalío, a Homero, a Tostoy, a Kafka, son libros realmente que tenemos que muy pocas veces los promocionamos, pero que están aquí, y pues te llevas en un solo libro, te llevas varias obras del mismo autor, ¿no? O sea, de Jane Austen, de las hermanas Brontes, y pues pasas por la comedia, la comedia, la farsa, la ciencia ficción, el teatro, la poesía, el realismo, la novela, la verdad que sí, les recomiendo muchísimo que vengan a ver estos libros, que se los lleven, porque son obras, son obras de maestros, son obras de arte. Son obras que no pueden faltar en cualquier biblioteca. En cualquier biblioteca, exactamente. Y también con la novedad, o sea, no sé si tengan algo que comentar, Timo, algo acerca de estas obras, pero también la próxima semana tenemos llegando un pedido grande, que son de los grandes en el año que hago, de libros en inglés, tanto para adultos como para niños, y ya sabes, procuramos traer los bestsellers, o sea, lo más novedoso. Entonces, sí va a estar muy interesante este pedido, así como los que estamos recibiendo ahorita, que vienen siguiendo mucho de regalos, donde estamos contando con, no lo vas a creer, tenemos llegando jabones, velas, con esencias de lavanda, eucalipto, todo eso para regalizarlo, ya que tenemos mucho estrés. Pero sí, pero sí está muy interesante ahorita todo lo que estamos haciendo, y estoy muy emocionada y muy contenta, la verdad. Oye, así como salió el libro aquel, ¿te acuerdas del cash, el rey del cash? Ay, sí, el rey del cash. Ahora está, ahora está, pues, el traición en palacio, ¿no?, de este Héctor, Héctor Gómez, ¿no? Ay, la verdad que se me fue, la verdad que he estado viajando mucho y apenas como aterrizando aquí, y vuelvo a salir de viaje y he andado con todos los pedidos, pero ahorita lo voy a buscar. Se llama. Se llama. Se llama, es de Hernán, perdón, no de Héctor, Hernán Gómez, Brea. Hernán Gómez, ah, ok. El traición en palacio, el negocio de la justicia ha causado revuelo, no como el del cash, pero sí se ha estado comentando en varios medios de comunicación, sobre todo por, pues, todo lo que ha sucedido en cuanto a corrupción en la justicia. Y tiene mucho que ver lo que pasó con el, ya no muy famoso o bien afamado en su tiempo, hermano del presidente, hermano porque así le decía, no, porque era su hermano carnal, Julio Scherer, el hijo de Julio Scherer García, el criticador de proceso, el gran periodista. Este, Julio Scherer, pues, están destapando una red de corrupción entre abogados, que salió desde Collado, ¿te acuerdas, no, Tim? Sí, sí, me acuerdo, y este, y quiero darle una vuelta a todos tus comentarios, porque creo que es muy importante lo que originalmente nos presentaron, que fue el asunto de las grandes obras, estas, este, creo que es parte de lo que uno tiene que tener, y aquí para que lo escuchen los padres de hijos jóvenes y adolescentes, uno debe tener ese tipo de, de, de literatura disponible en la casa para que los hijos, se acerquen a los padres de hijos se acerquen a los grandes autores, este, universales, ¿no? Este, todos esos que nos mencionaban, este, ahorita, este, Marta. Claudia. 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 Este, pues, creo que es muy importante que se dé una vuelta y le entren a esos escritores, que son, pues, los escritores de toda la vida, son universales, son, este. Son clásicos, son clásicos, son clásicos, yo digo Platón, Platón, los tealos, los tealos de Platón, de verdad, que en cualquier momento, pero a ver, es una delicia ver cómo Sócrates se ponía pitos a cualquiera, ¿no? Y aquí, sí, sí, era muy interesante, Sócrates, pues, Platón era su alumno, ¿no? Claro. Y también estuvo muy enojado porque su familia tuvo que ver con su, con el asesinato de Sócrates, o sea, la familia de Platón, y es cuando se decide retirar completamente, está muy interesante la vida de ellos. Y luego también quiero darle la vuelta, otra vez, yendo ya de eso a algo más terrenal, que es los que son los nuevos libros que están siendo editados y que están siendo vendidos, como es el de Juan Villoro, La figura del mundo. No te escuchamos, no te escuchamos. Sí, La figura del mundo es un libro de Juan Villoro, este es un ensayo sobre la vida de su padre, Luis Villoro, un gran filósofo. Este, otro que estoy, me estoy divirtiendo mucho, que se llama Cien Culles, que es, este, perdón, es de un autor peruano, muy divertido, ya llevo un buen rato leyendo este libro de los Cien Culles de Gustavo Rodríguez, se los recomiendo mucho. Sí, vi una entrevista con él, por cierto, los Cien Culles, que no es muy, por cierto, no es, no es este fan de Vargas Llosa, que por cierto acaba de aliviarse de un COVID, comentó en una entrevista, pero es muy interesante, los Culles es como un animalito, ¿no? Es un, haz de cuenta que lo que se conoce como el, el conejillo de Indias, ¿no? Este, es un ratoncito, la verdad, es como un ratoncito muy, muy sofácito, sí. Pero se lo comen, se lo comen los peruanos, es un gran platillo para los peruanos, y este, y bueno, de ahí viene el, el, este, el título de esta obra que es muy divertida porque habla de los viejitos, de, este, gente que está ya en los últimas, este, ya sean residencias o en sus propias casas, este, está muy, muy bien, muy bien escrito y muy entretenido. Pues ahí en Bookworm, lo puede usted encontrar, Claudia Torres siempre está, pues, atenta a ver lo que ustedes dicen. Sí, y aquí estamos, y déjame comentarte de la serie que, bueno, la colección de libros que estoy leyendo, que ya sé que tiene años que la escuché y nunca la había leído porque la verdad me da flojera cada vez más porque son demasiados libros, pero es la de Caballo de Troya. Ah, ¿cómo no? Estoy, estoy encantada, ya voy en el tres, en el, tomo tres, no, 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 de verdad que estoy muy contenta de estar, de tener la oportunidad. ¿Y cómo se llama ese autor? Yo leí alguno que otro, este. Sí, no, yo ya empecé decidido a leer toda la colección y ahí voy. Muy padre, muy bueno. Benítez, ¿no? De Benítez, JJ Benítez. Sí, es de JJ Benítez, sí, por supuesto. Bueno, pues gracias Claudia Torres de Bookworm, como diciendo ayer, que te va muy bien, gracias, nos tenemos que ir, que, Tim, gracias, Nancy. Un besote para todos.